Llegó el momento del Rincón Infantil, una aventura que no puedes perderte. Ven conmigo y juntos encontraremos a Jesús, nuestro amigo especial. No importa donde estés, ven al Rincón Infantil, la matutina para menores en el aire. Estoy creciendo en gracia y en sabiduría para mi Señor. Hola, hola mis chicos y chicas menores. No tengas miedo, no tengas temor. Jesús con su brazo poderoso te dice que ya venció y Él te cuida y te protege siempre. Lindo jueves, te saluda tu amiga linda. Y ahora vamos juntos y aprendamos en otra aventura de la Biblia. En tu matutina vamos a jugar. ¿Listos? ¡Comencemos! La historia se titula ¿Quién es Dios? El versículo para hoy se encuentra en 1 Juan 4, 8. Dice así, el que no ama no conoce a Dios porque Dios es amor. ¿Te has imaginado alguna vez cómo es Dios? Hay una canción que dice que Dios no es un hombre ni un hombre blanco con barba blanca. No es un hombre sentado en una nube blanca, ni un hombre viejo. Ni es una bandera ni pertenece a ningún gobierno, nación o religión. Dios es bueno, Dios es amor. Y eso es lo que muchas veces se nos olvida porque queremos que sea como nosotros nos lo imaginamos. Dios creó el universo, este planeta y a ti porque Él es amor. Dios te ama tanto que te llama hijo e hija. Dios es tu padre. Es como un castillo con murallas que te protege cuando tienes problemas y es como un pastor. Que te busca cuando estás perdido, solo o triste. Dios siempre está dispuesto a escucharte cuando quieres hablar, a consolarte cuando lloras y a sonreír contigo cuando te sientes feliz. Un día, un discípulo de Jesús, llamado Felipe, le dijo a Jesús, Señor, déjanos ver al Padre y con eso nos basta. Jesús le contestó, Felipe, hace tanto tiempo que estoy con ustedes y todavía no me conoces. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Jesús cuando vino a la tierra, nos enseñó cómo es el Padre. Cuando ayudaba o sanaba a alguien, cuando era amable con los demás, o cuando se enojaba con las personas malas y egoístas, mostraba cómo es Dios. El apóstol Pablo dice que Cristo es la imagen visible de Dios, que es invisible, es su Hijo primogénito, anterior a todo lo creado. Se encuentra en Colosenses 1.15. Así que si quieres conocer más a Dios Padre, tendrás que conocer más a su Hijo, es decir, a Jesús. Querido Padre maravilloso, en esta mañana queremos conocerte a través de tu Hijo, Cristo Jesús, quien es nuestro amigo incondicional, quien es nuestro pastor y con él nada nos faltará. Queremos conocerte, Cristo Jesús. Acompáñanos en este día. Amén. Que sigas teniendo un día súper genial. Abrazo tototes de oso. Y nos vemos mañana para escuchar otra linda historia. ¡Hasta luego! Gracias por permitirnos ingresar a tu hogar, tu auto, oficina o trabajo. Volveremos pronto para seguir conociendo más bendiciones para tu vida. Esta fue una presentación de Canaan Seventh-day Adventist Church y Their Ministries. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias! ¡Gracias!